qué tal amigos estamos con césar cortés un comerciante que es conocido como el hermano qué tal hermano cómo está muy bien muy bien gracias a dios cuánto tiempo ya trabajando lo que es el elote explíquenos de qué se trata todo eso compadre no pues ya es que es muy largo de contar verdad porque ya son 25 años empecé desde el 94 hasta ahorita ya este año cumplirá 26 años en diciembre en agosto por el 25 hermanos sus inicios fueron en bicicleta nos dicen en bicicleta en un triciclo en un triciclo desde donde a donde se trasladaron como era no pues yo recorría todo hasta acá desde cajón verde ponce hasta chametra hasta la playa cuando eran tiempos de playa aquí en chametra entonces ahora lo que recibe usted es la recompensa por dios de esos años porque decimos de repente o alguna persona dijo aquí oye yo voy a trajer a mi carrazo y bueno no pues las cosas se van dando la bicicleta cinco años en bicicleta y después anduve en moto cuando la bicicleta ya había moto no ya había en moto sí pero en mí no había presupuesto para una moto después de cinco años gracias a dios adquirir mi primer moto tuve dos motocarros la moto usted la armó ya de agencia desde fábrica pero poniéndole ya lo que es que era una motocarros una motocarros que era cual dure siete años siete años y ya después compré camioneta y ahí para acá ya llevo 14 años en carro en camioneta usted inicia esto dice que estaba en los eeuu ingresos yo les pensé en los ángeles en los ángeles en los ángeles ahí en el centro en la florence y la central por esa parte de los ángeles aquí usted le da un toque que la mantequilla y les nace el inquietud otra vez porque yo porque usted ya ya estaba decidido no vender aquí no vendía aquí en no vendía yo aquí de hecho yo cuando me vine a Estados Unidos donde inicié este negocio e ingresar a la armada estuve en la marina tres años dos meses y y tuve que causar baja tuve que salir porque no me gustó como para dar el seguimiento verdad y no sabía qué hacer y un día que fui a la tienda la tienda en una tienda grande comercial comercial vi el producto de la mantequilla que yo usaba allá en eeuu y donde se me prendió la idea se me prendió el foco dije yo voy a vender elote porque yo no sabía que hacer y allí fue allí donde cuando yo se hace que se tiene comercial ya alquilé la mantequilla y empecé a vender el elote y ya llevo 20 lotes en panso ya partiditos no empecé empecé con el otro entero puro entero con chile limón si desde un principio no desde un principio con queso y crema y mayonesa de los tejuinos vinieron después después el tejuino si llegó después porque llegó temporada de frío llegó temporada de calor en tiempo de frío vetear el elote y el tiempo de calor no sabía qué hacer el tejuino hermano que me enseñó a esto el tejuino tejuino un muchacho amigo mío de que es familiar de ellos es familiar de ellos es hermano del marco del marzo el que vende en el rojo del hospital y el hermano de bien entonces del meramente de los meramente tejuineros de muchos años es que el tejuino viene de los taros maras de los taros maras y allá allá de inventar el tejuino y allá original originario lo usaban para para tumbar montes consumirlo mientras tomar el monte era una hervida tradicional es una hervida tradicional de los taros maras adicional y aparte natural natural afrodisiaco no platicaba que en alguna clase de sus hijas miro qué que tenía tantas la materia tenía tantas laboriosas así si el tejuino no puede ser de juino sino por el producto con el cual se elabora que el maíz el maíz tiene muchas propiedades saludables para el consumo humano para nuestra salud es muy bueno el maíz mejor que el frijol mejor que la lenteja mejor que muchos productos el maíz hermano muchísimas gracias elote sejuinos el hermano nacido a sus órdenes en el cajón verde en el cajón verde rosario sinaloa méxico un saludo para todo el mundo gracias